La Policía Ambiental de Lorica, en acompañamiento con la CBS, cerró y suspendió los trabajos de una entidad y de finquero que buscaban secar la siena usando levante de camellones en la peinada zona rural de Lorica. El día de ayer, en acompañamiento a las autoridades ambientales, CBS, se realizó el sellamiento temporal por 90 días en el corregimiento La Peinada, donde se venían realizando unos camellones y drenajes de agua en la Ciénega Grande de Lorica. La comunidad les informó a la policía o los uniformados del grave daño que está afectando a la Ciénega. Estos camellones vienen afectando a la comunidad de La Peinada con los drenajes que hacen en la Ciénega. Están trabajando en esa zona, pero ya la Policía Ambiental, en medio de colaboración de la CBS, ha venido realizando diferentes actividades para evitar este impacto ambiental que se ha venido realizando en la Ciénega Grande de Lorica. La CBS y la policía acudieron al sitio y desarrollaron las sanciones y también el cierre inicial de lo ya mencionado.